En otros temas, más de 10.000 jóvenes participaron en un ambiente de seguridad y alegría en el evento Domingos Musicales que organiza el gobierno de Ecatepec en la explanada municipal para promover la convivencia y los valores entre los habitantes de este municipio. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Virgis Contreras, informó que personal de las Direcciones de Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública y Tránsito reportaron un saldo blanco luego de la celebración del concierto en el que se dieron cita miles de jóvenes ecatepeenses. El evento realizado en la explanada municipal que forma parte del programa denominado Domingos Musicales superó las expectativas ya que el centro de San Cristóbal reportó una gran afluencia de jóvenes quienes convivieron durante más de cuatro horas con armonía y respeto. Fernando Virgis precisó que personal de emergencias y policías municipales estuvieron en todo momento al pendiente de la seguridad de los jóvenes quienes acataron y se apegaron a las medidas para prevenir incidentes. El presidente municipal destacó el gran comportamiento mostrado por los asistentes ya que no se tuvo registro de ningún hecho ilícito o violento durante la celebración de este concierto. Durante la segunda edición de los Domingos Musicales en Ecatepec se presentaron los artistas Ucielito Mix, King Heiko, El Malilla y Bogueto quienes con su flow hicieron bailar a miles de jóvenes en la explanada municipal de Ecatepec. En el mes de junio dicho encuentro musical reunió exponentes del rock urbano entre los que destacaban la participación de Aragán y Sia, Sam Sam y Sociedad Capitol. Además el Edil recordó que el municipio ya realizó un festival sonidero en el que se presentó el sonido pirata que en compañía de los personajes como Bocho, Mediometro y La Cholondrina amenizaron una tarde al ritmo de la cumbia en el centro del municipio. Gracias. Gracias.